La joyería muestra mucho de cómo es la persona. Me hace muy feliz que al momento de que utilizan nuestra joyería, logran liberar ese espíritu y se pueden expresar. Ay, ¿una sola palabra para Mauricio? Ay, qué difícil. Sí, exitoso. Mauricio Serrano, como diseñador, ha posicionado el oficio de diseñador en joyería de una manera muy importante dentro del entorno de la moda o del diseño mexicano, sobre todo por su constancia, por su calidad, nuevamente por su empuje empresarial. La trayectoria de Mau en la joyería ha sido lo que he visto, ha sido espectacular, ha sido todo un avance enorme en el estilo, en la profesionalización, en la calidad. Me gusta que he tenido la oportunidad de verla crecer, de ver crear muchas de las piezas desde el inicio, desde los bosquejos. Me gusta su personalidad. Es una marca mexicana de joyería, de lujo. Tener una pieza preferida es muy difícil porque hay muchísimas que son muy bellas. Y lo que me gusta es ese cambio, esa variedad, esa creatividad que hay entre colección y colección. Sabe muy bien trabajar los temas, hace historias con su joyería. De allí que tuve la audacia de invitarlo a que pudiera trabajar en una colaboración con nuestra marca para Fashion Week y estábamos los dos sin habernos visto pensando en el mismo tema. La colección tanto de él como la mía se llamaba Nómada. ¿Dónde estamos hoy, 2017? La colección Nómada fue lanzada apenas en abril a través de la plataforma de Mercedes-Benz Fashion Week y fue la primera colección con la que tuve oportunidad de trabajar con Lidia Lavín. El concepto atrás de Nómada es realmente el momento en el que estoy, que es de crecimiento y de movimiento. Quise mostrar un poco de lo que está sucediendo alrededor del mundo enlazando el tema de los migrantes. Vas cambiando fronteras, vas cambiando de lugar y eso ha sido la historia de la marca a través de estos 25 años. Ha sido un viaje. Y eso es para mí lo que hoy estamos representando con Nómada. materiales de plumas, materiales de hueso, materiales que hacen y forman lo que va encontrando la persona en el lugar. Eso es realmente lo que estamos buscando con los diseños y la interpretación de las piezas. Nunca he pensado yo en diseñar para ganar un premio. Ni tampoco para hacerlo un alarde como tal. Pero es muy agradable que en concursos lleguemos a la final y que los ganemos. Hemos puesto piezas en España y hemos sido finalistas en las Bienales de España, de Madrid particularmente. El libro que tenemos ahorita, por ejemplo, de artificios, donde las piezas de dragón están siendo expuestas. Libro, por ejemplo, de los 200 diseñadores en México. Para mí todas estas publicaciones son reconocimientos al trabajo que llevo como diseñador y al trabajo también de marca. Estamos realmente enfocados a generar conceptos que son respetados por gente que conoce. Y todo esto va en base a un desempeño que considero yo es importante tanto como profesionista, pero al mismo tiempo como ser humano. Y creo que la suma de todos estos reconocimientos al final a mí me ha dado esta trayectoria que me hace muy feliz en 25 años que llevamos recorridos. La verdad es que hoy que estamos cumpliéndolos y que estamos dándole la vuelta al capítulo, el camino de la marca pues es un camino que es mágico. Es un camino que está tomando vida propia ya cada una de las colecciones. Cada vez estoy con mayor energía para seguir creando cosas y explorando y experimentando y mezclando. Pues yo me veo siguiendo un camino tan agradable y tan dinámico como el de hasta ahora, tan mágico, tan lleno de brillos, tan lleno de esta interacción con metales energéticos que me han permitido ser muy feliz. Una de las cosas que más me puedo yo llevar de esto es que ha sido un gran viaje. Y cuando tú sabes que el viaje está envuelto por todas esas experiencias y de repente empiezas tú a caminar, y no necesariamente ya es en México, ya es a nivel internacional, y reconoces una pieza que una persona trae tuya, ese es el reconocimiento silencioso de que tu trabajo está bien hecho. ¡Gracias!